Estamos en Sierra Grande y Lago Argentino, en el barrio Confluencia Urbana, haciendo una incorporación de barridos. Todos los neuquinos saben que después que llega esta obra de asfalto, que tan anhelada era por los vecinos de este sector, llegan los servicios. Llega el servicio de barrido, en este caso las 52 cuadras de asfalto van a tener barrido, dos veces por semana, frecuencia 2. Muy temprano, a las 6 de la mañana, los barrenderos ya van a estar en este sector limpiando esta parte de Confluencia. Como les decía, lunes y jueves van a estar trabajando los barrenderos. Las recomendaciones de siempre, los perros dentro de su propiedad, segura para que no salgan y lastimen a los barrenderos, los vehículos retirados 35 centímetros aproximadamente, para que el barrendero pueda pasar el escobillón y pueda limpiar bien. Los barrenderos no se meten debajo de vehículos que están pegados las ruedas del cordón cuneta. Así que esas son las recomendaciones. Y bueno, seguramente este servicio va a traer muchos beneficios. El beneficio más grande que trae es que el residuo que está suelto en la calle no vaya a parar dentro del canal y que no vaya a parar dentro del río Limay. Hace tres días venimos trabajando con un servicio mecánico, manual y de raspaje. Siempre lo hacemos cuando incorporamos este tipo de servicio. Pero a medida que van pasando los días, que es una semana aproximadamente, ya quedan los barrenderos solamente con cepillos porque se removió ese sedimento que estaba pegado en el cordón cuneta. Claramente es una mejora importante para los vecinos. Ya tienen su cordón cuneta, ya tienen su asfalto, ahora van a tener sus calles limpias. Estamos ante una plaza que luce muy bien y que ya entrando septiembre va a lucir cada vez mejor por el verde. Con lo cual los vecinos están muy, pero muy contentos. Pero también están contentos los chicos que se dedican a barrer porque han conseguido trabajo. Y eso es importante. Es decir, avanza la ciudad, avanza la infraestructura de la ciudad y se le cambia la vida a muchas personas. A la persona que reside, pero también a esa persona que se ve envuelta en este progreso y que consigue trabajo a partir de las acciones de la municipalidad. Gracias.